Hola a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿vale? Vale, me pica la cuca Errorrorror Jajaja Pero vamos a empezar a jugar aquí Que hoy es una actualización, no me han dicho Ha salido obesito Chito Blue Y jamás ha funcionado ¿Qué hago? A ver, ponte, conecte al mando La concha Alex, dale, Alex super Eh, ahí lo has dado, eh Tiki taka Hay que darle Hay que ser tiki taka Venga, vamos Dale, coño Vamos, vamos Ah, faltito de respeto Dale, dale, dale Mis huevos con tal Taka, cambia de manos No Dale, coge antes Yo cojo a este Yo cojo a este El turquesa, chaval Mira, este Tato, flama Selecciona aleatorio Todo aleatorio Todo aleatorio Ahora aleatorio también la música Pues ¿sabes qué? No quiero empezar con Bellito Yo Yo no quiero empezar con Bellito Dale duro Así que empieza con Goku Black Dale, dale duro Contra el puto muro Dale, dale duro Contra el puto muro Si eres chonto Dale, dale duro Yo, más que aún Me puedo apartar la vida Voy a decir Contra el puto muro Dale, dale duro Dale, dale duro Contra el puto muro Lo que es precioso es esto Oh Mira ¿Qué va? ¿Está más padre? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Creo que si ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡Aaaah! Al Прicom ¡Suscríbete al canal! 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 Me voy volando, adiós Vamos, hay que hacerle el torillo Vale, el Samus esta mas muerto que yo que se quede Yo lo habiamos dicho que el Samus esta mas muerto Me vas a obligar Vamos que la hago la remontada, la hago la remontada, la hago la remontada Que no me ha salido eh Y el Lover Seat no, el Broly tiene armas con el Lover Seat ¿La con Lover Seat? No Lover Seat Que hago, que hago? Me he equivoco, apartate, apartate Vale, vamos a partir Hemos luchado bien ¿En revancho? Y mis huevos tambien ¿Revancha en FIFA? No ¿Revancha en FIFA? ¿Revancha aquí? Lo huelo, lo huelo, lo huelo Revancha en FIFA No Revancha en FIFA Si llegamos a dos likes, revancha en FIFA Vale, venga, llegamos a dos likes, revancha en FIFA ¿Revancha en FIFA ¿Revancha en FIFA? ¿Revancha en FIFA? ¿Revancha en FIFA?